No le hagas culpa suficiente para castigarles. ¡Ya quiero que sí, ya 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 queremos que delitos son los que tenéis averiguados contra este hombre. Vamos a ver ahora desde el helicóptero en qué va la representación de la pasión de Jesús. Carlos Guerrero, te escuchamos. Muchísimas gracias, ya no, bueno, pues ya estamos sobrevolando en estos momentos el jardín de Aicuitláhuac para dar cuenta de la 161 representación de la pasión y muerte de Cristo. Y te comento que, bueno, pues ya se significó hace unos momentos el juicio a Jesús, su condena, y en breve irá a inicio el diacrucis con un recorrido de ocho kilómetros que irá del jardín Aicuitláhuac hacia el Cerro de la Estrella o Monte Gólgota donde se representará su crucifixión. Y estamos observando en estos justos momentos la escena en la que Cristo va a iniciar este diacrucis, este recorrido cargando a puestos una cruz de 90 kilogramos. Comentarte que se vivirán tres caídas, la primera de ellas en la calle de Aztecas, la segunda en Ayuntamiento y la tercera en Cuauhtémoc, y ya posteriormente Cristo, que es representado en esta ocasión por Gerardo Guzmán, de 31 años de edad, continuará su recorrido a pleno rayo del sol, un sol bastante fuerte el que se está viviendo esta tarde, y bueno, pues se tendrá que reunir a lo largo de estas tres caídas con la Verónica, la Santa Marina y las Santas Mujeres. Así las cosas, bueno, pues nosotros daremos cuenta de todos los detalles que ocurren esta tarde hasta el momento en que Cristo sea crucificado en el Monte Gólgota. La información esta tarde, por lo pronto, Dian. Muchas gracias, Carlos. Y en el jardín Cuitláhuac de Iztapalapa se encuentra Guadalupe, Madrigal. Guadalupe, ¿qué tal? Adelante. Gracias, Dian. Bueno, pues hay una multitud reunida aquí en la macroplaza Cuitláhuac esperando ya el inicio del diacrucis. Acaban de ser azotado Jesucristo, recibió varios azotes, le colocaron la corona de espinas, y ya en unos momentos más dará inicio este diacrucis por algunas calles de los ocho barrios, pasaron alrededor de ocho kilómetros. A pesar del sol, a pesar de la inclemencia del tiempo, el sol que está pegando a plomo, viento hasta miles de personas siguieron de cerca esta escenificación que se realizó aquí de los pasajes y ricos en la macroplaza Cuitláhuac. El tenor Fernando de la Mora también participó, cantó en el momento en que Jesús era azotado. Ya se espera que en unos segundos más inicie este recorrido y para que alrededor de las 3, 3.15 de la tarde, Jesucristo, el Cristo de Iztapalapa, sea crucificado. Esto es mi deporte, bien. Muchas gracias, Guadalupe. Más adelante regresaremos a Iztapalapa. Mientras tanto, les informo que en el Vaticano, el Papa Francisco presidió las ceremonias del Viernes Santo. En la Basílica de San Pedro, el Papa dirigió la ceremonia de la Pasión de Cristo, que comenzó con una oración tendido en el piso. El Papa se postró ante el altar de la confesión. Hoy es el único día en la tradición católica en que no hay misa. Esta noche en Roma, el Papa encabeza el diacrucis en el Coliseo. Las 14 estaciones del diacrucis están dedicadas este año a los sufrimientos que agobian al mundo moderno como la mafia, la guerra y las drogas.